Noticias Teleplay Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Bueno y en inédito mensaje de un alcalde yucateco, el presidente municipal de Motul, Roger Aguilar Arroyo, dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que pidió cambiar el gasto público, pide entre otras cosas construir un hospital, una universidad en Motul, por lo que para ello ofreció terrenos. Escuchemos. Muy buenos días a todos los motuleños yucatecos y mexicanos que en este momento nos escuchan. Hoy, hoy 19 de julio del 2020, siendo las 6 de la mañana, aquí en Palacio Municipal de la ciudad de Motul, quiero mandarles un mensaje al señor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, presidente de todos los mexicanos. Señor presidente de la república, usted como sureño, como compatriota y como hermano de nosotros, por eso le hablo a usted, así como hablamos todos los yucatecos y todos los sureños. Le hablo de frente con el corazón, pidiéndole, por favor, redireccionar la política del país en beneficio del Estado y de todas las personas que a estas horas del día están sufriendo la terrible causa de la enfermedad del COVID-19. Estamos ahorita en plena pandemia. Ya los hospitales están saturados. En la ciudad de Motul tenemos un hospital del Seguro Social, el cual fue creado en 1974, por ser más exactos, la fecha de mi nacimiento. Vean qué cansado estoy, qué gastado estoy yo. Tiene más de 45 años ese hospital que se creó y ya ha sido rebasado desde semanas pasadas. Tenemos los hospitales en la ciudad de Mérida. Yo como presidente municipal quiero informarle, quiero informarle de manera clara que estamos mandando el personal enfermo de COVID y se nos están quedando, se nos están muriendo en las puertas de los hospitales. Ya no hay camas, ya no hay cupo. Eso usted lo sabe porque se lo informan por el personal de salud. Pero es desgastante ver como a las 2 de la mañana te están hablando las familias, te están hablando las familias para decirte que en la puerta del hospital se están quedando sin oxígeno y simplemente los están atendiendo personal de seguridad. Están a veces sobre 10, 12 turnos para que los puedan atender. En días pasados se nos han muerto varios compañeros presidentes municipales. Pero eso, no por eso yo le marco, no por eso yo le hablo, porque es nuestra obligación y para eso nos pagan. Nosotros a diario damos la cara. Hemos trasladado personalmente a pacientes con COVID en nuestros propios vehículos, arriesgando nuestras propias vidas. Eso no es problema porque para eso nos eligió el pueblo como les eligieron a ustedes. Lo hacemos de corazón. Lo que le pido es redireccionar la política del país y de la economía. Estamos haciendo el Tren Maya. Sería una obra muy buena si no hubiese la pandemia. ¿Para qué queremos una inversión millonaria? ¿Para qué queremos derramar tantos miles de millones de pesos en esa obra? Si a la larga lo único que van a ver los turistas van a ser panteones de gente ya muerta en la península de Yucatán. Estamos haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Para qué lo queremos, señor presidente? Si ya no hay aviones que vuelen. Lo que necesitamos es construir un hospital, construir varios hospitales que sea la huella de su gobierno. Ese pinche avión presidencial, utilícelo usted, por favor, para mandar a otros países que no están sufriendo la epidemia a buscar más médicos, a buscar más enfermeros, a salvar vidas. Está bien planeada la refinería. Está bien planeada la refinería para bajar los costos de producción de la gasolina. Pero hoy en día lo que necesitamos es producción de oxígeno. Nos estamos quedando sin oxígeno. Esto está acrecentando más. Cada día acrecenta más. Le pido de la manera más respetuosa a usted, señor presidente de la República, haga caso de este presidente municipal que le está hablando desde la cuna, desde la casa donde nació Felipe Carrillo Puerto, a nombre de todos los motuleños, de todos los yucatecos y todos los mexicanos. Tenemos 500 diputados federales, más de 100 senadores, el cual les ganan cifras millonarias y no están haciendo nada al respecto para orientar la política de nuestro país y de nuestros estados. Señor presidente, urge fabricar hospitales, urge fabricar un hospital en la zona enequenera de la zona de la ciudad de Motul. Me dirijo a usted con mucho respeto porque de no hacer así nos va a llevar la chingada. Y no nos va a llevar la chingada, desgraciadamente, al rancho de usted. Nos va a llevar la chingada. Qué bueno sería que nos lleve al rancho de usted a que comamos un rico cabrito y platiquemos de sus experiencias y que nos transmita toda la experiencia y el entusiasmo que usted ha tenido a lo largo de su vida. Nos está llevando a una fregada. Urge hospitales en la ciudad de Motul. Urge hospitales y médicos en todo el país. Eso es la política del momento. Esa es la política del momento, es lo que requiere nuestro país. Nuestro país requiere salud. Necesita atención. Necesita oxígeno. Necesitamos más ambulancias. El doctor Gatell, una persona muy preparada que usted ha tenido, que le ha respaldado en su gobierno, el cual le felicito a usted por la capacidad que ha tenido para elegirlo. Pero a diario nada más vemos en las noticias cómo van incrementando las cifras, cómo nos van poniendo semáforos rojos y naranjas. Pero no hemos hablado sobre el tema esencial. Fabricar hospitales. Yo le sugiero, le aporto y le dono terreno necesario para fabricar un hospital en la ciudad de Motul. Le dono a nombre de todos los motuleños terreno necesario para fabricar una universidad para crear nuevos doctores y nuevos enfermeros. Eso es lo que acontece. Es lo que necesita el país y nuestra ciudad. Muchas gracias, AMLO. Dios te bendiga y te cuide por tener los huevos bien puestos como lo tenemos todos los motuleños. Huevos motuleños. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues ahí está el alcalde de Motul con estas consideraciones al presidente Andrés Manuel López, jurador, quien ya no se va a poder dirigir más ni al presidente de la Nadie, es el alcalde de Samajil, don Rigoberto Tun Salas. Él falleció el sábado en la noche a causa del COVID-19. Según se dio a conocer, el edil estuvo internado de extracción perredista y lamentablemente falleció a causa de este virus. Tun Salas ocupaba por segunda ocasión la alcaldía del municipio de Samajil. Con este ya suman dos los alcaldes que han fallecido. Hace apenas unos días la alcaldesa de Mashkanú, Marlene Katzim, también falleció al contagiarse de COVID-19. Y bueno, en otro fallecimiento que se registró está el caso de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública, el agente Ricardo Silveira Salas, el bombero integrante del área de rescate. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del estado están extendiendo su pésame, sus condolencias a los familiares y amigos del buen Ricardo Silveira Salas, conocidos como Pepón, que ha realizado una carrera desde muy joven, empezó en la Cruz Roja, fue socorrista, llegó a los bomberos, hacía rescates a rapel, era espeleólogo, buzo espeleólogo, perdón, y hizo una gran cantidad de labores al servicio de la comunidad desde muy joven. Así que, pues también extendemos nuestras condolencias a los familiares de Ricardo Silveira Salas. Y bueno, lamentable lo que está ocurriendo con el COVID, aún hay gente que cree que esto es una confabulación mundial para quién sabe qué intereses. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, le recuerdo nuestro correo electrónico para que se comunique con nosotros, nos haga saber sus comentarios, sus inquietudes, es noticiasteleplay.gmail.com. Enseguida regresamos, no le cambies, estamos en Noticias Teleplay. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Dr. Luis Basso García, Pediatra, Clínica de Mérida, teléfono 92-01-586. Dr. José David Rojas, celular 9999-470923, consultorio en la calle 35A, por 2E, número 368, fraccionamiento, Puerta del Sol. Dr. Anel Briseño Abram, teléfonos 9993-919290 y 9993-919636. Dr. Javier Leal Ojeda, urólogo y cirujano pediatra, Centro Médico Pensiones, teléfono 9992-9278-51. Guayaberas artesanales, dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia. Cariberas Everywhere. Pusimos en marcha el programa Amigos de la Salud, mediante el cual recorremos los puntos más concurridos del Estado para distribuir cubrebocas y promover los protocolos sanitarios del coronavirus. Estas acciones se realizan con la participación de voluntarios y servidores públicos. Es importante la responsabilidad individual y seguir las medidas como son el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, que tape nariz y boca, la sana distancia, así como no asistir a fiestas y reuniones. Y ante los primeros síntomas, autoaislarse y comunicarse a la línea telefónica 800-982-2826. En el Gobierno del Estado, seguiremos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Teleplay. Como siempre le recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Teleplay, en YouTube estamos como Teleplay Sureste. También tenemos una liga en www.teleplay.tv y desde luego una aplicación para que baje nuestra, para que baje usted toda la programación en su teléfono celular Android y que es totalmente gratuita. Y bueno, seguimos con la información a partir de hoy lunes 20 de julio comenzará la recepción en ventanillas de las solicitudes del programa Peso a Peso, esquema con el que se continuará apoyando a los productores del campo, uno de los sectores más afectados por el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Y también por el impacto generado por la inactividad económica a causa de la pandemia por el coronavirus. Las ventanillas se abrirán en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y en los bajos de los palacios municipales y operarán a partir del día de hoy hasta el 31 de julio de 9 a 16 horas. Los documentos que deberían presentarse son identificación oficial vigente con fotografía, podría ser credencial de lector, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar. También llevar la clave única de registro de población, el CURP y un comprobante domiciliario. Y bueno, hace unos minutos la Secretaría de Salud dio a conocer el reporte de casos de COVID para Yucatán. También estamos hablando en esta ocasión de 117 nuevos contagios de coronavirus. En este caso suman ya también 14 fallecimientos, son 11 hombres, 3 mujeres de un rango de edad de 53 años y 87 años. Las principales enfermedades que padecían eran hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica. Y bueno, residían en Mérida 6, Isamal 2, 1 Foráneo, Chicxulú Pueblo 1, Canacín 1, Jalachó 1, Hoctún 1, Itzuzal 1. En total ya son 831 personas las que han fallecido a causa del coronavirus, 352 están estables, aislados, monitoreados por personal de la Secretaría. Y 444 están ya hospitalizados en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera del diagnóstico. Le comento el número de recuperados de acuerdo con estos datos de la Secretaría de Salud. Son 5,848 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Es este el reporte que nos ha enviado hoy la Secretaría de Salud de Yucatán. Como usted observará, pues los contagios aumentan, la prevención debe de mantenerse, cuidar, guardar todas las medidas sanitarias para evitar ser un paciente más, ser parte de estas estadísticas del COVID. Bueno, pues el primer tianguis turístico digital de México se va a realizar en septiembre y se planea impulsar a Mérida y a Yucatán. El primer tianguis turístico digital de México será la oportunidad ideal para posicionar a Mérida y Yucatán en el mapa mundial de las agencias de viajes y tour operadores, así como el preámbulo para mostrar los atractivos que la entidad ofrece en la edición 45 del Tianguis Turístico de México a realizarse en esta ciudad en marzo del 2021, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur de Mérida. Michel Saloun Francis destacó que en el tianguis turístico digital, que se llevará a cabo del 23 al 24 de septiembre próximo, Yucatán tendrá un lugar especial que será aprovechado por los tour operadores, empresarios y organismos empresariales del sector para concretar alianzas con representantes de otros países. Además, es la oportunidad de posicionar al Estado como un atractivo turístico que ofrece una diversidad de sitios, como son mar, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, ecoturismos, ciudades coloniales, entre otros que pueden ser del agrado de turistas de otras partes de México y el mundo. Noticias Teleplay. El funcionario dijo que están otorgando apoyos para reactivar estas unidades de producción, ya que una hectárea de tomate genera hasta 10 empleos y ahora no existen en esa unidad productora. Ricardo Chable Cardenia, horticultor de papaya y tomate, quien recibió un cheque por 80 mil pesos, dijo que estos recursos le permitirán iniciar sus labores y así obtener ingresos para él y el resto de las personas a las que les otorga empleo, quienes, además de la inactividad por la pandemia del coronavirus, también se vieron afectados por las fuertes lluvias recientes. Y bueno, el Ayuntamiento de Mérida va a poner en marcha un programa, igual va a ser en línea, se denomina Mérida Nos Une en Vivo, en el que pretende dar apoyos y asesoría a la persona que requiere alguna orientación profesional. El Ayuntamiento de Mérida pondrá en marcha el programa Mérida Nos Une en Vivo, que permitirá a un mayor número de personas el acceso a la orientación profesional en temas como salud mental, reinserción laboral, educación en la pandemia, entre otros, que serán impartidos por profesionales en la materia. En este primer encuentro virtual, el próximo martes 21 a las 19 horas, se realizará el primer ciclo sobre salud mental, cuidando mis emociones en tiempos de aislamiento social, ansiedad, miedo y angustia a través de Facebook Live. Yo participo por Mérida y el Colegio de Psicólogos de Yucatán. Noticias Teleplay. Bien, pues solamente para aclarar, son 60 mil pesos los que recibió el productor Ricardo Chablea ya en esa comisaría de Oshkruz Hub. Continuando con la información, ante la situación que prevalece en Mérida a causa de la pandemia por el COVID-19, el Ayuntamiento de Mérida exhorta a la población a no acudir a campos deportivos, de parques y otros sitios públicos para evitar en lo posible nuevos contagios. El Ayuntamiento recuerda que junto con la reactivación económica de la Ola 1, por disposición estatal se permite realizar actividades deportivas individuales en parques y áreas verdes de colonias y fraccionamientos, sin quedarse más que el tiempo necesario para ejercitarse ni agruparse para platicar. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de las autoridades que insisten en permanecer en casa cuando así sea conveniente y si no es necesario que usted salga, pues no, no lo haga. Bueno, el Ayuntamiento también está continuando con un proceso para convertir a Mérida en Smart City, en ciudad inteligente. Esto se realiza ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Mérida fue la única ciudad del país seleccionada para que consultores extranjeros junto con el Ayuntamiento realicen un diagnóstico e identifiquen retos y potencialidades para avanzar en el camino a convertirse en Smart City, manifestó el alcalde Renan Barrera Concha. En el marco de una reunión virtual con María Paloma Silva de Anzonera y Mauricio Bouzquela, integrantes del Banco Interamericano de Desarrollo, indicó que ante las circunstancias por las que atraviesa el Ayuntamiento, las herramientas tecnológicas y la digitalización de sus procesos han desempeñado un papel relevante en la toma de decisiones oportunas para sacar adelante al municipio. El primer edil señaló que María Silva felicitó al Ayuntamiento por las medidas emprendidas para combatir el COVID-19 y por hacer uso de las herramientas digitales para informar a la población sobre el avance de la pandemia, así como para mantener sus servicios en línea para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites sin salir de casa. Noticias Teleplay. Bueno, es momento de irnos a una pausa. Como siempre, te pongo a su disposición nuestro correo electrónico, es noticiasteleplay.gmail.com. Nos vamos a ir a la pausa. Ahí, en ese correo, puede usted enviarnos cualquier sugerencia, cualquier comentario, lo que usted quiera comentarnos. Enseguida regresamos. Gracias. Noticias Teleplay. En un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlac Producciones, transmisiones en internet, corporativas, edición de videos y postproducción. Más de 25 años en el mercado. SIGASA en línea. Tienda de ferretería y material eléctrico. Teclea en Google SIGASA y encuentra la tienda en Shopify. Indigo Lab. 9992-36-9486. www.indigolab.mx TM Inmobiliaria. Tenemos las mejores propiedades en las zonas de mayor plusvalía del sureste. Contáctanos. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El gobernador Mauricio Vila-Dosal entregó en Tinum paquetes alimentarios, láminas, agua purificada, víveres y herramientas del Fondel para las familias afectadas por el paso de Amanda y Cristóbal. También supervisó el programa emergente de apoyo comunitario, con el cual se están realizando trabajos de limpieza, sanitización, descacharrización y mejoramiento de espacios públicos en 75 municipios. Beneficiando directamente a 28 mil yucatecos y a sus comunidades. En el Gobierno del Estado estamos apoyando a los que más lo necesitan. Es tiempo de trabajar juntos para salir adelante, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán. Acceso directo por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Teleplay. Le pongo a su disposición nuestras redes sociales. Facebook estamos como Teleplay. En YouTube es Teleplay Sureste. En Internet estamos como Teleplay.tv. Y tenemos una aplicación para seguir nuestra programación desde su teléfono Android. Y bueno, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial informa que va a mantener la vigilancia para que se respeten los protocolos en el transporte urbano. El Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial mantiene supervisión y vigilancia para que se cumplan las medidas y protocolos sanitarios en los paraderos de transporte público en el Centro Histórico de Mérida, aseguró su titular, Aref Carán Expósitos. El funcionario aclaró que de manera permanente continúan la inspección por parte de supervisores de la misma dependencia para que se cumplan con las medidas sanitarias sugeridas por la Secretaría de Salud de Yucatán y para constatar que la capacidad de los camiones se mantenga en los niveles permitidos, que en las filas se conserve sana distancia y se continúe con el uso apropiado de cubrebocas. El funcionario expuso que desde el inicio de la contingencia los concesionarios del Servicio de Transporte Público han mantenido los mismos horarios de 5 de la mañana a 10 de la noche, al igual que los supervisores de IMDUT, y dicha disposición no ha sido alterada incluso con la restricción de circulación de vehículos particulares. Karen Expósitos indicó que desde el inicio de la Ola 1 del Plan de Reactivación Económica el pasado 8 de junio se implementaron modificaciones en los paraderos, los cuales fueron dispersados por los que se mantienen restringidos el acceso a los vehículos de transporte privado en el perímetro de las calles 55 al norte, 69 al sur, 54 al oriente y la calle 64 al poniente del centro histórico de la capital y se redujo el 50% de la capacidad de la ocupación en los camiones. Noticias Teleplay. Bueno, pues vámonos hasta Campeche, el cierre de la semana 29 de la pandemia del COVID en esa entidad es preocupante, pues se registran por segundo día consecutivo 95 casos y 5 muertos. La Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población a permanecer en casa para evitar más contagios y evitar la saturación y la disponibilidad de camas y ventiladores volumétricos. Manuel Julián Saldívar Baez, Subdirector de Salud Pública, informó que se registran en total 3.659 nuevos casos positivos y 357 pérdidas humanas. Bueno, desde hace unos días hemos dado parte de algunas muertes, algunos fallecimientos en la calle este fin de semana. Por diversas circunstancias han fallecido cuatro personas. Este es el reporte policíaco. Adelante. Ya se está siendo común que la gente muera en donde menos uno espera. Tan solo la semana pasada al menos tres personas murieron en la calle. Anoche, cerca de las 19 horas, un hombre de 50 años falleció en el interior de su auto cuando fue a cargar gasolina a una estación ubicada sobre la vía Mérida de Tis. Según empleados de la estación, el hombre de unos 50 años de edad llegó a cargar combustible, pero comenzó a sentirse mal y se solicitó la intervención de paramédicos, pero al llegar ya había fallecido. El sábado en la mañana, un hombre entre 20 y 30 años de edad fue encontrado muerto el sábado en la mañana sobre la calle 50 y 37 y 39 de la colonia Miguel Hidalgo. Los vecinos avisaron al 911 y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública pidieron una ambulancia, aunque paramédicos solo confirmaron la muerte. El ahora ociso tenía varios golpes en el cuerpo y en la frente, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación. Ese mismo día, una persona fue encontrada sin vida en un departamento de la colonia Chuburná y tenía varios días de haber fallecido. El hombre, quien vivía solo, fue encontrado por su hermana, quien acudió a visitarlo. La mujer informó a la policía que su hermano tenía problemas del corazón, por lo que su muerte pudo haber sido por un infarto. Además, una mujer de 86 años de edad perdió la vida en el interior de su casa en la calle 13 entre 56 y 58 del fraccionamiento residencial Pensiones. El cuerpo de la mujer fue hallado por un familiar que llegó a su casa y la encontró sin vida. Aunque se solicitaron los servicios de urgencia para médicos que llegaron al auxilio, constaron nada más el deceso de la mujer. Se desconoce hasta el momento la causa de su muerte. Un individuo en completo estado de ebriedad ocasionó un accidente que terminó en Carambola y en el que estuvieron involucrados más de tres vehículos y dejaron lesionados a dos personas, entre ellas un agente de la Policía Estatal. En el accidente ocurrido en la avenida Mérida 2000 con calle 71, el conductor ebrio intentó atravesar la avenida y no respetó la preferencia del paso. Colisionó con una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Por el impacto, ambas camionetas se fueron contra otro vehículo que hacía su alto y un motociclista. Noticias Teleplay Bueno, pues así están los sucesos policíacos con esto que está ocurriendo en la ciudad. Tenga usted mucha precaución, tenga usted mucho cuidado cuando vaya a salir de su casa. El establecimiento de una vaguada sobre la península en combinación con el alto contenido de humedad sobre la región mantendrá la probabilidad para chubascos con tormentas puntuales fuertes en la zona. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche. Viento de dirección este cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros por hora en zonas de costa y de tormenta. El pronóstico de temperaturas para Mérida es de 33 a 35 grados como máxima y de 22 a 24 la mínima. Para el resto del estado es de 35 a 37 la máxima y de 20 a 22 la mínima. Bueno, pues ese es el pronóstico del clima para las próximas horas. Guarde usted todas las previsiones pertinentes. Hasta aquí con la información yo quiero agradecerle a nombre de todo el equipo de Noticias Teleplay el favor de su preferencia. Yo soy Rafael Vega, le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Ahí está apareciendo en pantalla. Tenemos para Facebook Teleplay. Estamos en YouTube como Teleplay Sureste. También tenemos teleplay.tv en la internet y una aplicación para Android que puede usted bajar gratuitamente y seguir desde su teléfono celular las 24 horas del día. Pongo a su disposición nuestro correo electrónico noticiasteleplay.gmail.com Hágale uso, comuníquese con nosotros, déjenos sus comentarios, sus sugerencias y bueno, hasta aquí con la información. Le deseo un excelente inicio de semana. Cuídese mucho. Gracias. 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 Gracias.